Bueno, seguimos con el tema de los griegos y los dioses israelitas o los hebreos en este caso Estamos con Eleodoro Y que dice otra cosa con relación a los teois Es decir, aquellos teois de los cuales Herodoto dice Hablaré de ellos lo menos posible, como diciendo, no te preocupes Los mencionaré solo cuando sea estrictamente necesario Aquí Eleodoro hace referencia de un pasaje de la Iliada en el que hay una historia muy curiosa Se dice que Poseidón, al ver a los hasqueos, es decir, los griegos, sucumbían a los ataques de los troyanos Decide intervenir y decidir intervenir para animarlos a resistir porque corrían el riesgo de ver sus barcos completamente destruidos Luego se dirige a los dos Ayax, es decir, Ayax de Oileo y Ayax de Telamonio Para ello, y digamos, se disfraza de Calcantes, el adivino Cuando pronuncia todo su discurso y luego se marcha, que dice el libro 13 de la Iliada Que Poseidón saltó y conoció primero al veloz Ayax de Oileo E inmediatamente dijo a Ayax, hijo de Telamon Ayax, sí, uno de los dioses que tiene el Olimpo Parece que el profeta nos empuja a luchar por las naves Este no es Calcas, divino Augur profeta Las huellas de sus pies por detrás, la forma de sus piernas, las reconocí fácilmente cuando se fue Los dioses se reconocen entre sí Esta es la traducción de Rosa Calcechi, o Nesti, publicada por Eunayudi Es decir, los dioses son reconocidos por las huellas que dejan y la forma de sus pies Esto me hizo pensar en Eleodoro que, digamos, si realmente pretendemos que la historia de Homero sea esta En fin, Homero tenía al menos una pierna especial porque derivaba por una parte de su parentesco Derivaba de un dios Y aquí él dice que los dioses se reconocen por sus piernas y las huellas que dejan Lamentablemente no nos da aquí indicaciones precisas, pero volvamos a Eleodoro Eleodoro cita exactamente ese pasaje y haciendo hablar a un sacerdote egipcio Que es entonces lo que distingue el andar de los dioses del andar humano La explicación es la siguiente Todo esto lo puedes encontrar en los etíopes Y aquí están, en cuanto a otras cosas que mencionaré, está la bibliografía completa Los dioses se muestran en forma humana para herir a los hombres Y de esta manera puede esconder de los profanos, pero no pueden escapar de los sabios Se les puede reconocer por los ojos que siempre tienen la mirada fija Y los párpados inmóviles, pero sobre todo por sus marchas De hecho avanzan con los pies juntos, sin moverlos unos tras otros Y cortan el aire circundante con un movimiento e ímpetu irresistible en lugar de caminar Precisamente por eso los egipcios hacen estatuas de los dioses de sus pies Pies juntos, casi fusionados Y luego aquí dice Y siempre pretendemos, porque entre otras cosas es fascinante Repito, también finge que la Biblia habla de Dios Así que imagínese, si no podemos fingir que esto es cierto Dice que caminaban con sus pies juntos Y entonces vamos a ver algunas cosas que ahora tengo que buscarles Porque volvamos a la historia donde el Alcino Como donde se habla de Mercurio O sea, ya saben, los mensajeros de los dioses Luego Mercurio es enviado a realizar una determinada misión Estamos en el quinto libro de la Odisea Dijo esto el mensajero Argeifonte Que no estaba sordo Inmediatamente bajó sus pies Se ató las hermosas sandalias doradas Ambrosías que lo llevaban El mar en la tierra infinita junto al soplo del viento Es decir, con los dos pies juntos sobre este sistema Con el que se movía Y si el de la Odisea pasamos a la Iliada Por ejemplo, ahora aquí estamos hablando de un viaje Para el que era, se estaba preparando En el libro quinto dice Era con su brazo blanco azotaba a los caballos Que alzaban el vuelo en fuego de fuego Entre la tierra y el cielo estrellado Cuanta extensión de aire abraza un hombre con los ojos sentados en una cima mirando el mar lívido Deboran con entusiasmo los altos noventas y tres caballos Mientras tanto aquí observamos una cosa Que es que en un instante estos caballos recorren una distancia de aproximadamente de 20 a 25 kilómetros Que es lo que puede observar un hombre sentado en una montaña mientras mira el horizonte del mar Así que ya nos da una idea de la velocidad a la que viajaban estos caballos Cuando llegan cerca de Troya Y cuando se detiene Se derramó mucha niebla Pero respecto a los pies juntos Hay otra cuestión Los pies juntos Estamos acostumbrados a pensar en Mercurio Lo hemos leído antes Como el mensajero alado Como si fuera el único en utilizar este sistema de movimiento Que implica algo colocado debajo de los pies Que por tanto los mantenía unidos Y con él viajaba Pues este sistema también lo utiliza una vez más Hera Y luego otros Porque por ejemplo en el libro decimocuarto de la odisea Hera partiendo nuevamente dice Bajo sus pies a todas las hermosas sandalias ¿Y qué hace entonces con estas hermosas sandalias? De un salto abandonó la cima del Olimpo Bajo la Peirea Es la bella Emitia Se lanzó hacia las cumbres nevadas De los tracios que crean caballos Muy picos altos De muchos picos Con sus pies no todo en la tierra Desde Atos se arrojó hacia el mar ondulado Luego se encuentra con otra divinidad Y juntos piensan Aquí dejaron el mar y pasaron por la tierra Bajo sus pies doblaban las cosas de los árboles Las copas Es decir Esta historia que leímos antes en Heliodoro De las deidades representadas con los pies juntos Me parece encontrar una correspondencia muy interesante en esta forma de viajar Que era una forma de viajar que implicaba tener algo atado bajo los pies Las famosas sandalias jaladas Y en algo te permitía viajar Rozando la superficie de la tierra Rozando la superficie del mar Rozando las copas de los árboles Hasta doblarlas Entonces en mi opinión Esta es una discusión muy muy interesante Y ahora continuamos con un concepto importante Volveremos a la discusión de Altoini Trenti En breve Y eso es precisamente lo que quiero hacer Porque en mi opinión Es quizás la parte más interesante de la discusión En lo que respecta a la nube La nube está constantemente presentada en la Biblia Está constantemente presente Solo leí un par de pasajes Donde por ejemplo Dice que cuando Moisés fue a la tienda de reunión Estamos en el éxodo 40 La nube cubrió la tienda de reunión Y la gloria del Señor De la cual hablaremos Llenó la morada Moisés no podía entrar a la tienda de reunión Porque la nube habitaba sobre ella Y entonces Ahí está una nube Que está constantemente presentada Cuando O cuando está constantemente presente Cuando este cabot de Yahvé Y en la nube Se rodean A través de los feacios Que vimos la última vez Que viajaban conociendo el pensamiento humano No necesitaban De timones No necesitaba Un timón Nunca temían perderse Viajaban En el abismo del mar A gran velocidad Pero siempre rodeado Por un par de nubes Incluso El carro de Yahvé Está rodeado Por una de las nubes Y por eso He notado Repito Son unos breves pasajes Dice que cuando Moisés Y aquí estamos En el éxodo 33 Cuando Moisés salió Hacia la tienda Todo el pueblo Se levantó Y cada uno Se paró A la entrada De su tienda Y siguió a Moisés Cuando Moisés Entró a la tienda La nube Descendió Y se paró A la entrada De la tienda Y el señor Habló con Moisés Ahora bien Este discurso De la nube Es omnipresente Flavio Flavio Josefo Habla también Que es una colina Que es una colina Situada al frente De Jericó Y desde cuya cima Ofrece una amplia vista De la tierra De los cananeos Despidió a los ancianos Y mientras concedía Se dirigió a Eliezer Y Josué Estando aún Reteniéndose Con ellos De repente Una nube Descendió sobre él Y desapareció En un valle Pero Él mismo Escribió en los libros Que murió por miedo A que por su virtud Alguien se aventuraba A afirmar Que volvió A las divinidades Es decir Incluso aquí La discusión De la nube Que se lleva a Moisés Está ligada A la llegada De una divinidad Y Moisés sería Ya lo hemos dicho Otras veces Pero vale la pena Repetirlo Un no muerto Como Elías Un raptado Como Enoch Por lo tanto Gente que se dejó llevar Y casualmente La nube seguía ahí Volvamos a esta discusión Que quiero darles Porque es una discusión Muy interesante Eso se parece mucho Cuando hablábamos De los caballos De Altonitrenti Que mencionábamos Antes Altonitrenti Es una traducción Poética Hermosa Literalmente Muy apreciable Hecha precisamente Por Calsechi Honesti Para la edición De Naudi Pero una vez más No refleja La literalidad Del griego Porque Upsékes Deriva de dos términos Upsi Que significa arriba Y eke Que significa ruido Estrépido Entonces Estos caballos Que son los Upsékes No son agudos Sino que En lo alto Hacen ruido Hacen ruido Hacen estrépido Y luego Como hemos visto Incluso Cuando llegan Traen consigo Una nube Hacen estrépido Hacen estrépido Hacen estrépido